Termina 4-3 No hago que no puede 10 minutos El chabro es una 10 minutos Rápido No más presa Ya más ¿Crees que no puedes Eres a a a a a a a a a ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¡Oh! Me quiera por eso ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió, qué cagos? ¿Quién es malvada? Yo que vos Ah, ¿vos? Sí Ah, él no sabe Just like he was here, don't know. ¿Cómo estás? Uhhh, un cerdo La pensaste, ¿no? Fue el asco Sí, yo te creí Que tiene un poco hoy, ¿no? Lo dejo arriconados Ya no Láos, así quedas firmado ahora te pilla y me quiero matar me la comen aquí ya está el miedo a la fe, ahí pasa van a hacer los mismos, boludo que pasa por... boludo rojo 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 ¡Vamos! 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 ¿Qué? Mira tu clave. ¿Va al otro lado? Ah, mierda, duró poco. ¿Va? I lo pegué, ¿ví? Huepe. 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 Pero no, que no se puede hacer. ¿Cuántas ya no eran? Ya, ya.